¿Hay un precio para defender la soberanía de estas islas o no hay precio que sea inaceptable? ¿Todo precio vale? No, no, todo. No, no hay precio. No hay precio que vale para defender la soberanía. Si es necesario perder todo lo que tenemos, perdemos, pero nunca nos vamos a entregar lo que es nuestro. Gracias, soldado. No, gracias a ustedes. Eran jóvenes de 18 a 20 años, que realizaban el servicio militar obligatorio en el momento del conflicto. Fueron la principal fuerza de choque contra las experimentadas tropas inglesas. Y se hundió a los infiernos, verdad. Se ofreció por nosotros memoria. Olvidamos sus nombres, negamos su presencia, memoria, verdad, justicia. Por una causa justa, verdad. Engañaron al pueblo, memoria. Mandaron nuestros hijos a ocupar sus lugares, memoria. Verdad, verdad, justicia.